Estas chips solo llevan dos ingredientes y quedan crujientes, ideales para comer solas o acompañadas. Enjuaga la quinoa y luego escúrrela. Colócala en un recipiente apto para horno de microondas con agua según las instrucciones del empaque. Colócala adentro de tu horno de combinación Panasonic NNDS59 porque solito lo va a cocinar por ti. En las cocciones automáticas elige la 19, ajusta el peso, yo usé una taza y en 17 minutos tenía la cocción perfecta de esta quinoa. Ahora vamos a mezclar la quinoa con queso parmesano. Yo sazoné con pimienta y albahaca pero eso es opcional. Forma pequeños circulitos sobre tu charola del horno. Es 100% antiadherente así que no te preocupes, no tienes que poner ningún producto. Ahora llévala en la repisa superior de tu horno y programa la combinación grill microondas. Solo 10 minutos y ve que crujientes quedan. Se despegan prácticamente solas. Las puedes comer así solitas o como crackers para cualquier aperitivo. Son realmente deliciosas, fáciles y sabes que es lo mejor? Que tu horno de combinación Panasonic las prepara por ti.